Hola, buenas noches. ¿Y Stevenson cuál me dice? Después le digo, después le digo. ¿Está grabando ahorita? Sí. Muy bien, gracias Stevenson por tu asistencia el día de hoy. Vamos a realizar algunos ejercicios relacionados al cycling para brazos para complementar algunos videos que ustedes pueden también descargar desde la plataforma de estudios. Vamos a resolver el problema número 6 de su lista de problemas para el cycling para brazos. Vamos a realizarlo juntos. Entonces ahí los tenemos. Entonces el problema señala lo siguiente. Tenemos a una señorita que trabaja una intensidad de 5 metros. Esta persona está haciendo ejercicios de una intensidad igual de 5 metros. Correcto. En un ciclorometro mona. En este caso es un ciclorometro para brazos, porque estamos obviamente conversando sobre un trabajo para cycling de brazos. Ya pesa 54 kilogramos y entrena en dicha máquina a 65 revoluciones por minuto. ¿Cuál es VO2? ¿Cuántos kilocalorías gasta? ¿Resistencia? Entonces, cuando nosotros nos dicen que es una intensidad de 5 metros, y hemos nosotros definido que un metro es 3.5 mililitros de sistema por kilo por minuto. O sea, esa es nuestra definición. Entonces, nosotros sabemos que un metro es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. ¿Correcto? Entonces, en base a esa relación, en 5 metros, Stevenson, ¿cuántos mililitros de oxígeno vas a tener? Lo único que haríamos es multiplicar 5 por 3.5. ¿Cierto? Y esto me da, ¿cuánto saldría? 17.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. ¿Y esto qué cosa es? Eso es igual al VO2. Ese es su consumo de oxígeno. Cuando ella trabaja 5 metros, el consumo de oxígeno de 5 metros es 17.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, ya respondí la primera pregunta, que me dicen, ¿cuál es su VO2? O sea, en ese trabajo, ella está en 17.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Muy bien, sigamos resolviendo. Ahora me dicen, ¿cuántas kilocalorías gasta? Muy bien, para yo poder sacar las kilocalorías, y obviamente esto que está en relativo, y esto será un VO2, un consumo de oxígeno relativo. Entonces, lo paso a absoluto. Entonces, pongo acá, el VO2 va a ser igual a 17.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. El VO2 lo paso a absoluto. Entonces, tengo que multiplicar 17.5 por el peso de la persona, que es 54, y me sale mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuánto sale ese resultado? 945 mililitros de oxígeno por minuto. Luego, esto lo divido entre mil, para que me salga litros, y me sale 0.95 redondeados litros de oxígeno por minuto. Entonces, esto ya está en absoluto. Una vez que está en absoluto, ya nosotros vemos la relación de que un litro de oxígeno le va a dar 5 kilocalorías por minuto. En 0.95 litros de oxígeno, ¿cuántas kilocalorías me hará? Y X va a ser igual a 0.95 por 5, y esto va a ser igual a 4.7. 4.7, ¿qué cosa? Kilocalorías por minuto. Entonces, ya tengo ahí la respuesta de kilocalorías por minuto. Entonces, ahora me piden, ¿qué resistencia usa para su entrenamiento? Muy bien, la resistencia está dentro de la fórmula del work rate, ¿cierto? Entonces, nosotros ponemos acá, que para el cycling de brazos, el VO2 más es igual a 3, que multiplica el work rate entre menos, más 3.5. Esa es mi fórmula, ¿no? Esa es mi fórmula. La fórmula es esta de acá, para el R-cyclic. Por lo tanto, en esta fórmula, yo tengo el VO2, lo tengo, porque ya lo hemos obtenido que es 17.5. El peso de la persona lo tengo, entonces me permite despejar el work rate. ¿Y por qué quiero despejar el work rate? Porque en el work rate es igual a resistencia por distancia por revoluciones por minuto. Por lo tanto, reemplazamos. ¿Cuánto es el VO2? 17.5. Es igual a 3, que multiplica al work rate, que no lo conozco, la tasa de trabajo. El peso es 54 kilos, que es esta persona, más 3.5. Entonces, ese 3.5 del lado derecho, pasa a restar al otro lado. Y esto va a ser igual a 3, que multiplica al work rate, entre 54. Muy bien, 17.5 menos 3.5 me da 14. Esto va a ser igual a 3, que multiplica al work rate, entre 54. Muy bien, ahora el 54 que está dividiendo acá el work rate, mira, es que acá está dividiendo, donde está el puntero láser, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, tendría 14 por 54, que va a ser igual a 3, que multiplica al work rate. ¿Cuánto es 14 por 54? 756. 756, esto es igual a 3, que multiplica al work rate. Luego el 3, que está multiplicando al work rate, pasa al otro lado a dividir. Entonces, tendría 756, entre 3. Y esto es igual al work rate. ¿Cuánto sale? 252. 252, que costa kilogramos, metro, minuto, porque esa es la unidad del work rate. ¿Correcto? Esa es su unidad. Muy bien. ¿Qué más nos piden? Nos piden cuál será la tasa de trabajo, ya la encontré. Ahora me piden la resistencia. Muy bien, sacamos la resistencia. Nosotros sabemos que la resistencia, esto de acá, la resistencia, vamos a pintar de otro color, la resistencia, el work rate, es igual a resistencia por distancia, por revoluciones, por minuto. ¿Cuánto es el work rate? Lo reemplazamos, 252. La resistencia no la conozco, porque eso es lo que menciona, o sea, ¿cuántas pesitas le voy a poner, no? No conozco. La distancia para el cycling en la bicicleta Mooner para brazos es 2.4. Y las revoluciones por minuto nos dicen que está haciendo revoluciones de 65. Entonces lo único que hago ahora es multiplicar. ¿Cuánto es 2.4 por 65? Porque estos dos sí los puedo multiplicar. 2.4 por 65. ¿Cuánto es? 156. 156. Y esto es igual a R. ¿Cuánto sale? 1.6. 1.6 kilogramos. Y sí se puede poner 1.6, porque estas máquinas tienen incluso progresiones de 100 gramos. Ya, o sea, son muy, muy precisas en lo que hacen. Entonces son 1.6 kilos, que es una resistencia baja y que permite hacer el trabajo apropiadamente. Entonces puedes ver tú que de esa manera hacemos todo el cálculo que nos piden desde un sentido de orden en la cual yo voy planteando y descubriendo las variables que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Hacemos entonces ahora el problema número 7 de su hoja de problemas para el cycling para brazos. Y lo voy a poner acá en la pantalla. Y acá lo tiene. Dice Carloncho, pesa 95 kilos y quema 3 kilocalorías por minuto cuando entrena en un cicloergómetro monar para brazos a razón de 60 revoluciones por minuto. ¿Cuál es su VO2? ¿Cuántos meses? ¿Cuánta resistencia? ¿Cuál es la clase de trabajo? Entonces, acá nosotros recordamos que la fórmula, que la fórmula para el cycling de brazos es igual a 3 que multiplica work rate entre el peso más 3.5. Esa es mi fórmula. Sobre esa fórmula yo voy a trabajar. ¿Qué datos tengo? Muy bien. En la primera pregunta me dicen, ¿cuál es su VO2? No tengo VO2. No tengo resistencia. O sea, no tengo, solamente tengo el peso. Pero si pongo el peso acá y no tengo el borde y no voy a poder haber el VO2. Entonces, no tengo variables para poder sacar el VO2. Pero sí tengo la variable que daña el problema que dice que está quemando 3 kilocalorías por minuto. Ah, ya. Entonces, parto de ahí. Parto de ahí. Yo sé que un litro, un litro de oxígeno me va a producir 5 kilocalorías por minuto. ¿Correcto? ¿Cuántos litros, sí? ¿Cuántos litros estaré utilizando por minuto cuando estoy con 3 kilocalorías por minuto? O sea, al revés. Estamos viendo desde abajo hacia arriba. ¿Cierto? Del último a lo primero. Entonces, acá me sale que el X va a ser igual a, sería 3. Si hubiese en la regla de 3 simple, tendríamos que cruzar esto, ¿no? Este con este. Entonces, en ese caso, sería que el 3 va a multiplicar al 1, que son de los litros, y lo voy a dividir entre 5. Entonces, el resultado saldrá 3 quintos, ¿correcto? 3 quintos es igual a 0.6 litros de oxígeno por minuto. Ese sería el consumo de oxígeno. Entonces, yo tengo que el consumo de oxígeno sería 0.6 litros de oxígeno por minuto. Ese es el absoluto, ¿cierto? Este sería el CO2 absoluto. Si yo quiero obtener el consumo de oxígeno relativo, tengo que pasarlo a kilogramos, a mililitros de oxígeno por kilo por minuto. ¿Ya? Voy a poner en octubre el micrófono, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer es que este VO2, que está en absoluto, esos litros los paso a mililitros. Lo que tengo que hacer es que ese litro de 0.6 lo multiplico por mil. Y tendré ya mililitros de oxígeno por minuto. Tengo que ahora el VO2 va a ser igual a 0.6 por mil, será 600 mililitros de oxígeno por minuto. Muy bien, pero ese es el total en el cuerpo. Para pasarla al relativo, tengo que dividirlo entre el peso de la persona. Entonces, tendría que VO2 va a ser igual a 600 entre el peso de la persona. ¿Cuánto pesa esta persona? Pesa 95, ¿sí? Y esa división ya se debe expresar a mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. El VO2 se da 600 entre el 95. ¿Cuánto sale? 6.3. 6.3 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Bien poquito, ¿no? Sí. En reposo gastamos 3.5. Entonces, obviamente que esta persona está quemando 3 kilocalorías, es decir, un esfuerzo bien bajo. Entonces, es bien bajito. Entonces, estoy prácticamente quemando casi el doble de lo que quemo en reposo, es una cantidad baja. Pero, o sea, estoy quemando casi el doble de oxígeno que utilizo en reposo. Entonces, ya tengo el VO2 relativo, y eso es lo que teníamos que obtener relativo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera respuesta. ¿Cuántos METs? Ah, muy bien. ¿Entro lo puedo pasar a METs? Sí, lo puedo pasar a METs. ¿Cuántos METs serían de acá? Ahora, esto para METs, lo único que tengo que hacer es dividir 6.3, lo divido entre 3.5, ¿cierto? Ah. Porque un METs... Ah, ya se divide, ¿no? Claro. Porque la relación es... Vamos a hacerlo acá. Ya le he dado cuenta. ¿Cómo multiplicar? No, es un METs es igual a 3.5 por kilo por minuto. Muy bien. Entonces, en 6.3, ¿cuántos METs tendré? En 6.3. En el litro de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, en este caso, el X va a ser igual a 6.3, lo divido entre 3.5. Y me sale que el X va a ser igual a... 1.8. 1.8 METs. Entonces, sale casi el doble de METs que yo tengo en reposo. Por eso es que nos salía 6.3 mililitros de kilo por kilo por minuto. El doble hubiese sido 7, ¿no? Entonces, aquí ya estamos casi en el doble. Entonces, ya tengo los METs. Otro que me piden es, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál es la tasa de trabajo? Ok. Entonces, teniendo en consideración lo que hemos estado conversando, nosotros sabemos que el VO2 va a ser igual a 3 que multiplica a la tasa de trabajo entre el peso más 3.5. Entonces, acá yo voy a despejar la tasa de trabajo. Ah, ya. Ok. Vamos a ver si te sale 0.6. Entonces, en esta fórmula del Efecting para brazos, yo lo que hago es reemplazar el volumen de oxígeno. El volumen de oxígeno es 6.3 que multiplica a la tasa de trabajo que no lo sé entre el peso. ¿Cuánto pesa esta persona? 95, ¿no? Más 3.5. Ok. Vamos despejando. 6.3 recibe al 3.5 del otro lado. Pasa restando. 3 por la tasa de trabajo entre el peso. 6.3 menos 3.5, ¿cuánto sale? 2.8. 2.8 es igual a 3 que multiplica a el volumen de oxígeno. Entre el peso que le había puesto que era 95, ¿no? Entonces, ahora ese 95 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, será 2.8 por 95 y esto va a ser igual a 3 que multiplica al volumen de oxígeno. Es igual a 200. ¿Ah? 200. 200. 200. Es igual a... ¿Seguro 200 algo? Sí, ¿no? Sí, 2.1. ¿Estás seguros? 2.1 por 95, ¿no? Sí. ¿De ahorita es de ahorita? Ajá. De ahorita. De ahorita. 266 sale. Claro. ¿Por qué me dice 200? No, 266. Ahí ya. Entonces, acá sale 266 es igual a 3 por el volumen. Muy bien. Entonces, ese 3 va a pasar al otro lado, ¿ah? Ahí está, digo, a dividir. Le sale el volumen. ¿Cuánto sale eso? 88.6. ¿Qué cosa? Kilogramo, metro, minuto. Entonces, ya tengo la tasa de trabajo. Una vez teniendo la tasa de trabajo, lo que nosotros hacemos es que la tasa de trabajo es igual a resistencia por distancia por revoluciones por minuto. El volumen será 88.6. Vamos a despejar resistencia. No lo tengo, eso es lo que me piden. La distancia en el cicloergómetro de brazos Mónard es 2.4. Y las revoluciones en cuánto, 65, ¿no? ¿Cuántas revoluciones por minuto es? ¿A cuántas revoluciones está? Veamos. 60. 60 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces ponemos abajo 60. Muy bien. Copiamos 88.6. En el lado derecho, en el lado derecho, R va a multiplicar a estos números. Estos números, 2.4 por 60, sí los puedo multiplicar porque todo es una multiplicación. Entonces, ¿cuánto es 2.4 por 60? 144. 144. Muy bien. Ahora, el 144, que está acá multiplicando, pasa al otro lado a dividir y tendré 88.6 entre el número 144. Y esto es igual a... A ver, ¿cuánto está aquí? 0.6. 0.6. ¿Qué cosa? Kilogram. Muy bien. A la 5. ¿Está bien? Perfecto. Sí. Entonces, ese sería el resultado. Lo que hemos hecho nosotros es ir desde atrás hacia adelante porque estamos partiendo desde las calorías que esta persona está quemando para poder obtener el consumo de oxígeno, obtener los MET, obtener la tasa de trabajo y con ello la resistencia que está utilizando. Como está utilizando casi medio kilo, pues es casi nada de resistencia, ¿no? Por eso que tiene un consumo bajo de 3 kilocalorías por minuto, ¿no? Entonces, por eso que sí tiene una relación, ¿no? Es diferente cargar o obtener una resistencia de 2 kilos que una resistencia de casi medio kilo, que es nada, ¿no? Pero, esta es parte del trabajo. Siempre el MET se va a dividir, ¿no, doctor? Para obtenerse casi en mililitros de oxígeno por minuto, ¿sí? En este caso, para pasar la MET, lo tengo que dividir. La relación es, si yo tengo que un MET es 3.5 mililitros de oxígeno por minuto, ¿cuántos MET sabrá en 6.3? En el 3 simple, 6.3 entre 3.5 me sale 1.8. ¿Y cuándo se multiplica? Cuando te dan MET. Cuando aquí te dan, estoy haciendo un ejercicio de 5 MET. Ah, ya. ¿Cuánto oxígeno hay ahí? Lo multiplicas por 3.5. Ah, ya, claro. Acá no te dice, pues. Ah, ya, ok. Acá no nos están diciendo. Ah, ok. Muy bien, y por último, vamos a hacer el ejercicio 8 de su hoja de problemas, del cycling para brazos, y ahí lo tienen. Justiniana entrena consumiendo 12 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, pesa 47 kilos, y usa el ciclorgómetro para brazos molar a 50 revoluciones por minuto. ¿Cuántos mes usa? Esto es más sencillo porque es más aplicación. Bueno, recordemos nosotros que nuestra fórmula, nuestra fórmula para el trabajo de bicicleta con brazos, o el arm cycling, es 3 que multiplica al war rate sobre el peso, más 3.5. Muy bien, esa es nuestra fórmula, y teniendo la fórmula ya a la mano, lo que vamos a hacer es empezar. Me dicen que el consumo de oxígeno es 12, muy bien, pongo 12, 3 que multiplica al war rate la tasa de trabajo, la tasa de trabajo no la conozco, porque eso es parte de la pregunta que me están dando. El peso, ¿cuánto pesa esta persona? 47 kilos, más 3.5. 12, el 3.5 pasa al otro lado a restar, 3 por el war rate entre 47. Muy bien, 12 menos 3.5, ¿cuánto sale? Sale 8.5, y esto es igual a 3 que multiplica al war rate entre 47. Muy bien, en este caso, el 47 que ustedes pueden ver acá, que está dividiendo la tasa de trabajo, va a pasar al otro lado a multiplicar, y tendría 8.5 que multiplica al 47, y es igual a 3 por la tasa de trabajo. ¿Cuánto es 8.5 por 47, por favor? 399.5, va a ser igual a 3, se multiplica a la tasa de trabajo. Ahora el 3 pasa al otro lado a multiplicar, y va a dividir, y tendría 399 entre 3, va a ser igual a, al war rate. ¿Cuánto es el war rate? Casi 133, aproximadamente. Disculpa que te corte ahí. 133.1. Sí, excelente. ¿Qué costa? Kilogramo, metro, minuto. Esa es la unidad en la cual yo debo de medir el war rate. Entonces ya respondí, ¿cuál es la tasa de trabajo? ¿Sí? ¿Cuántos METs? Bueno, ¿cuántos METs está teniendo esta persona de esfuerzo? Es algo sencillo. Bueno, vamos a hacerlo. Sabiendo que un MET, un MET es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, ¿cuántos METs habrá en el consumo de oxígeno que tengo, que es 12 mililitros de oxígeno por kilo por minuto? Muy bien, entonces, hecha esa relación de 3 simple, lo que yo tengo que hacer es combinarlo, ¿no? Este con esto y este con esto. Entonces tendríamos que X va a ser igual a 12 entre 3.5. ¿Cuánto sale eso? No sale 26.6. Muy bien, me está confundido. ¿Cuántos 2 entre 3.1? 42. 3.4. 3.4. Sí, cuando yo divido 12 entre 3.5, me sale 3.4 METs. Cuando yo hablo de 3.4 METs, significa que estoy consumiendo o haciendo un esfuerzo 3.4 veces más ejercicio, más esfuerzo que lo que hago en reposo. Eso significa, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más nos dicen? ¿Cuál es la resistencia que usa? Ah, pero acá me están diciendo cuántas kilocalorías gastan. Bueno, vamos a sacar las kilocalorías. ¿Verdad? En este caso, me dicen que el consumo de oxígeno es igual a 12 mililitros de oxígeno por kilo. Ese es parte del problema. El problema me dice que está consumiendo 12 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Y eso de todo acá es, es 3 relas y 1. Muy bien, para saber las kilocalorías tengo que pasar lo absoluto. Por lo tanto, entonces tengo el VO2, va a ser igual a 12. Multiplico por el peso de la persona, por lo tanto, multiplicarlo por el kilo de peso. ¿Cuánto peso hace esta persona? Una pesa 47, si no me equivoco. Sí, 47 mililitros de oxígeno por minuto. ¿Cuánto sale esa multiplicación, por favor? 564 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. 564 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Ah, no, perdón. Por minuto. Así nomás. Muy bien, ya lo tengo en mililitros de oxígeno por minuto. Ahora lo que tengo que hacer es dividirlo entre mil, ¿correcto? Y si lo divido entre mil, me saldrá 0.56 litros de oxígeno por minuto. Ya lo tengo en absoluto. Ya lo tengo en absoluto. Por una vez que lo tengo en absoluto, sabemos que un litro de oxígeno, ya, un litro de oxígeno me va a dar 5 kilocalorías por minuto. En 0.56 litros de oxígeno por minuto de oxígeno, ¿cuántas kilocalorías habrá? No sé. Entonces, solamente tengo que multiplicar 0.56 por el 5 y me sale, ¿cuánto sale? 2.8 kilocalorías por minuto. Entonces, este señor, o esta persona, este señor que se llama Carloncho, cuando está entrenando a un consumo de oxígeno de 12 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, está quemando 2.8 kilocalorías por minuto. Y finalmente nos piden hallar la resistencia. La resistencia la podemos sacar de acá. ¿Por qué razón? Porque la resistencia, la resistencia viene del huevo rey. El huevo rey es igual a la resistencia que multiplica, la distancia que multiplica a revoluciones por minuto. ¿Cuál es el huevo rey? El huevo rey es 133.1. Como 133.1. Es igual a la resistencia, o sea, ¿cuánto peso le voy a poner en la máquina? En la noce, la distancia en el cicloergómetro de brazo es 2.4. ¿Y cuántas revoluciones por minuto tiene? Y está haciéndolo a 50 revoluciones por minuto. Entonces acá pondré 50. Muy bien. En los 133.1 va a ser igual a la resistencia. Por 22.4 por 50, ¿cuánto sale? Esos dos números sí los puedo multiplicar. 2.4 por 50. ¿120? ¿Será? Sí, 120. Muy bien. Entonces ese 120 ahora pasa al otro lado a dividir. Y lo tengo acá. ¿Veis? Y esto va a ser igual a R. Entonces, ¿cuánto sale R? 133.1 entre 120. ¿Cuánto sale? 1.1. 1.1 kilogramos. Entonces quiere decir que a la máquina le están poniendo una resistencia de 1.2. Casi un kilogramo. Para que eso sea todo esto. Hola. Simplemente se despeja entonces, se sustituye y se despeja. Lo mismo pasaría si nos tienen la distancia y las revoluciones, solamente sustituimos y despejamos. En este caso no te podrían, no te pondrían la distancia porque ya es una estándar. El problema, si te dicen que es monar, ya sabemos que es 2.4. ¿Vas a poder despejar revoluciones por minuto? Sí. Eso sí te podrían decir, Jesús. Ok. Muy buena pregunta porque te pueden dar la resistencia, tienes el War Ray y tú ya sabes que es 2.4 la distancia, pero la marca monar despejas revoluciones por minuto. Ok. ¿Y para qué me sirve sacar la resistencia? ¿Cuál es el objetivo de sacarla? Porque si tú pones un kilo, con esa resistencia tienes un gasto calórico, tienes un consumo de oxígeno. Si tú pones más kilos, tendrás mayor consumo de oxígeno, tendrás mayor gasto calórico. ¿Sí? Entonces, como en el problema nos dicen que esa persona está trabajando en 12 mililitros de oxígeno por minuto, lo que nosotros debemos de entender es que ese consumo de oxígeno representa un porcentaje del VO2max de la persona. Entonces, eso es muy importante porque en este caso no sabemos cuál es el VO2max de la persona, pero si nosotros supiéramos el VO2max de la persona, sabríamos a qué porcentaje está trabajando. Bueno, supongamos que si supiéramos el VO2max de la persona, de repente nos sale que el porcentaje al cual está trabajando es del 65% del VO2max de la persona. ¿Qué significa 65%? Área funcional subaeróbica. ¿Y qué significa área funcional subaeróbica? Un área en el cual la persona empieza a generar los procesos de resistencia aeróbica, comenzar a oxidar grasas, proliferación nitocondrial, que ya lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar metodología de entrenamiento ya dentro de poquito, eso es lo que vamos a manejar. Entonces, usted va a decidir a qué porcentaje del VO2max de la persona necesita trabajar su paciente. Una vez que usted seleccione el porcentaje del VO2max, traduce eso en un consumo de oxígeno. Y sabiendo el consumo de oxígeno, ya puede sacar lo que usted desea, resistencia, revoluciones por minuto, etc. Tal como hemos hecho en algún momento también en el running o en el walking, para que ustedes sepan, si entrena una persona al 50% del VO2max a una velocidad de 3.5 millas por hora, ¿cuál será en todo caso la inclinación a la cual debe caminar? Para eso nos sirven los cálculos metabólicos, ¿verdad? Pero hay que tener como consideración de que estos trabajos se hacen en cicloergómetros, que son bicicletas especiales. Muy bien, doctor. Y también hay una duda. Todo esto que hemos visto sobre los cálculos metabólicos, y queremos saber cuántas calorías va a tener una persona cuando está entrenando en asfalto, en planos, no en máquinas. ¿Sí nos sirve? ¿Te va a servir? Sí, en cierta forma, Jesús, porque yo estaría hablando que si una persona está corriendo, el consumo de oxígeno para correr es igual a 0.2 por la velocidad, más 0.9 por la velocidad, por los grados de inclinación, más 3.5. Los procedimientos señalan que esto siendo la fórmula para el running, si tú decides hacerlo en el asfalto, lo que se hace como una tendencia es asumir que el grado de inclinación, en ese caso, va a ser 0. Entonces, tú, tu fórmula, te va a quedar solamente así, ¿no? Va a ser igual a 0.2 por la velocidad, más 3.5. Entonces, con los dispositivos actuales que nosotros contamos, yo puedo controlar la velocidad con un sistema GPS, como por ejemplo que tienen los sistemas Darwin, ¿no? Entonces, yo puedo ver al final de mi recorrido cuál ha sido mi velocidad media. Entonces, eso lo reemplazo y yo voy a obtener el consumo de oxígeno del recorrido. O por lo menos el consumo de oxígeno por minuto, y eso yo lo traduzco a kilocalorías por minuto. Entonces, sí es factible utilizar la fórmula en el asfalto ahora. Si en caso tú no tienes la posibilidad de hacerlo en un asfalto, lo puedes hacer en otra superficie donde tienes algunos grados de inclinación, pero no conoces la inclinación, entonces el cálculo calórico se traduce de otra forma. Hay otra forma que ya lo vamos a estudiar dentro de poco también, que las kilocalorías por minuto pueden ser encontradas a través de una expresión que se conoce como 3.5 por el peso de la persona por los MET netos, esto entre 200. Entonces, esto de acá es otra fórmula. Pero acá lo único, digamos, extraño que tendría, porque el peso lo tengo, lo puedo pesar a la persona y ya lo tengo, son los MET netos. Y los MET netos se deducen del VO2 más de la persona a través de una serie de procedimientos que vamos a aprender cuando hagamos entrenamiento aeróbico. O sea, ya ahorita este módulo que viene es estudio de la evaluación de la fuerza resistencia muscular, que también hay problemas que resolver. Vamos a estudiar flexibilidad y vamos a estudiar ya carga de entrenamiento y periodización de entrenamiento. Todo el módulo 10 es diseños de programas de entrenamiento. Esa es la razón. Perfecto, doctor. Muy bien, mi estimado. Son muy interesantes tus preguntas porque ya te vas jalando a un sentido de que para poder nosotros encontrar una variable tienes diferentes herramientas. Son diferentes formas de poder lograr encontrar una variable de entrenamiento que es importante. Pero todo esto es valioso en el sentido que a tu cliente no le interesa en cierta forma a qué intensidad está entrenando desde el punto de vista del VO2 NAC. Pero esa variable, o sea, si yo quiero que mi paciente emprende al 70% de su VO2 NAC, yo tengo que traducirlo. Ya sea en velocidades, en inclinaciones, en tiempos, en frecuencias cardíacas, en calorías por minuto. Eso es lo que le interesa al cliente. Pero nosotros que somos los metodólogos, que somos los profesionales del CIME que tenemos que diseñar esto, si nos interesa saber a qué intensidad está haciendo porque las cargas de entrenamiento están definidas en la parte aerólica por el porcentaje promedio de VO2 al cual entrenó durante esa sesión. Entonces es importante para saber a qué intensidad estaba trabajando porque finalmente eso se va a traducir en curvas como esta. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. Estas son gráficas de entrenamiento. Pero estas gráficas de entrenamiento significa que cada semana ha estado entrenando a un porcentaje promedio del VO2 NAC y eso se deduce de los diseños de programas de entrenamiento. Si no tengo estas curvas, yo no voy a saber a qué intensidad estaba entrenando mi paciente. Y se puede sobreentrenar. Es algo que es factible de generarse cuando la persona no tiene, digamos, un control apropiado de su entrenamiento. Entonces, es por eso que nos sirve hacer estos cálculos y están dentro de los procedimientos que el Colegio Americano nos da para tener herramientas de cómo diseñar un programa de entrenamiento para un cliente o un paciente en particular. Ok, entonces, dicho eso, con eso hemos terminado la parte de los ejercicios para el cycling de brazos y ahora vamos a hacer una introducción a lo que serían los cálculos metabólicos aplicados al stepping. O sea, a los ejercicios en bancos steps. O sea, subir, bajar, subir, bajar de un banco, o hasta incluso subir, bajar de una escalera tiene un sentido metabólico que se puede aprovechar cuando nosotros hacemos ejercicios no en el gimnasio, sino nos vamos a la casa de un paciente, de un cliente a entrenarlos en sus casas. Y a veces no voy a estar llevando mi cajón para hacer una prueba o para hacer un entrenamiento. Puedo aprovechar el peldaño de una escalera para poder hacer trabajos como stepping. Y el trabajo con el stepping es porque yo tengo una caja que es un banco. Todos conocemos un banco y si no tenemos un banco tenemos los steps que hay en los gimnasios, los puedo apiñar o apiñar uno sobre otro y tengo una altura de steps que es lo que yo voy a utilizar para hacer el ejercicio. Entonces, en este caso, siendo esta el piso, y si esto es el piso, correcto, lo que vamos a hacer nosotros en el banco, en los trabajos con steps, es que la persona va a subir para acá y luego va a bajar para acá. Entonces, esto se trabaja en base a steps. Y un step tiene cuatro momentos. Tiene cuatro momentos. Up se llama up derecha, o sea, subo con la pierna derecha, tengo luego el up izquierdo, o sea, subo con la otra pierna, ya estoy parado sobre el step, y luego down derecha y down izquierda. No tiene que ser en el mismo orden, por cierto, sino que es para tener básicamente el enfoque del marco contextual sobre el cual se da estos trabajos en un banco steps. Entonces, quiere decir que un step, un step, un step, un step tiene cuatro tiempos, dos de subida y dos de bajada. Y eso es muy importante entenderlo para poder nosotros diseñar la cadencia. Porque para poder nosotros determinar el consumo de oxígeno en los trabajos con steps, porque en toda actividad hay consumo de oxígeno, usted camina y está consumiendo oxígeno. Sube escaleras y está consumiendo oxígeno. Está haciendo pesas y está consumiendo oxígeno. ¿Me está escuchando? Está consumiendo oxígeno. En toda actividad hay consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno tiene relación con este step. ¿Cuántos steps estoy yo haciendo en un minuto? ¿Cuántas subidas y bajadas estoy teniendo? En relación a una altura. Porque el banco tiene una altura. Entonces, se ha determinado que el consumo de oxígeno para trabajos en steps es igual a 0.2 que multiplica a una cadencia reconocida como S más 1.33 por 1.88 por la cadencia por la altura del banco más 3.5. Esa es la fórmula para nosotros hacer los trabajos en los bancos estés. Esto es para poder hacer el test de O2 Max, ¿correcto? Cuando yo voy a hacer uno de los test en banco se utiliza 88 para mujeres 96 para hombres que creo que es el test de Queen, ¿no? Ese es el test de Queen, ¿no, Jesús? Ok, entonces en este caso el banco tiene la misma altura pero la cadencia es diferente. La cadencia va a ser 88 bits bits a O2. Ahí, en este caso en este caso eso es lo que quería recalcar que la cadencia acá la cadencia la letra F la F significa número de estés ¿dónde está mi? Número de estés ¿ya? No significa bits en este caso 88 significa bits vamos a poner acá tengo un bit dos bits tres bits cuatro bits o sea, un estés son cuatro bits cuando a ti te dicen 88 cuando te dicen 88 bits por minuto significa que lo tengo que dividir entre cuatro y me saldrá 22 steps por minuto mientras que en el varón que son 96 bits significará 24 steps por minuto ¿ya? una cosa son los bits un step tiene cuatro bits subo, subo bajo, bajo esos son los cuatro bits de un step cuando a ti te ponen 88 promocales son 88 mil porque imagínate 88 steps en un minuto si tú lo logras hacer te reporta a la comunidad mundial ¿ya? imagínate 88 88 steps 88 steps 88 steps 88 steps en un minuto es una locura es una velocidad enorme yo no tengo conocimiento de que haya alguien que me haya hecho 88 steps porque multiplico 88 por 4 son más de 300 mil eso es medio raro ¿no? o estás con mucha cafeína encima o estás ansioso porque es algo interesante entonces un step equivale a los cuatro bits que viene diciendo este arriba abajo y arriba y abajo no, no es arriba 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 abajo y abajo ok es up up ese es un step ok ya entonces en los metrónomos en los metrónomos lo que cuentan los metrónomos son un bit ¿ya? entonces si a usted le salen el resultado 20 steps por minuto significan 80 bits porque tiene que multiplicarlo por 4 entonces el principio sería un step lo multiplico por 4 y me sale 4 bits ok entonces acá lo que me dicen en la fórmula es el número de steps es el número de steps por minuto ya no es el número de bits es el número de steps así es mi estimado Jesús los músicos la gente aficionada que imagino a usted le gusta la música que hacen con baterías trabajan con bits yo no yo soy un cero a la izquierda en la música yo me gusta tocar mi sardita mi quena yo manejo algunas cosas ahí pero ustedes que manejan la batería si tienen un ritmo a cuántos bits tiene que trabajar etc muy bien entonces ahí se ponen steps por minuto ya y por otro lado tengo la altura tengo la altura la altura y la altura tiene que estar la altura tiene que estar en metros ya la forma de expresión debe estar en metros si le dan en pulgadas lo convierte a metros si está en centímetros lo convierte a metros ya en centímetros son 41 o 42 ¿no? si para ese test si son más o menos 40 41 centímetros me parece porque el test de forestry por ejemplo es un 50 centímetros hay tests que son en bancos más largos todo va a depender del test pero una cosa es el test y otra cosa es el banco que yo voy a utilizar por ejemplo si usted está en el gimnasio difícilmente va a encontrar un step de 40 centímetros entonces lo que tendría que hacer es apilar steps hasta que sale a la altura vamos a hacer un problema de aplicación para ver cómo es que se resuelve eso y practican también ustedes con los videos que pueden descargar de la plataforma de estudio porque hemos subido bastantes videos Jesús para que puedas tú descargarlos ¿ya? sobre las clases de aplicaciones muy bien por ejemplo tenemos el problema número uno de su hoja de trabajo nos dice lo siguiente un individuo hace ejercicios en un step a un ritmo de 25 steps por minuto o sea la S que es el ritmo la cadencia me dicen que es 25 steps por minuto y tiene una altura de banco de 7 pulmones ¿cuál es su VO2? ah es fácil ¿no? entonces lo primero que tenemos que hacer es que la altura hemos dicho tiene que estar en metros entonces esto de acá tengo que convertirlo a metros muy bien entonces transformamos pulgadas una pulgada es igual a 2 es igual a 2.54 centímetros esa es una pulgada en 7 pulgadas 7 inches pulgadas ¿cuántos centímetros habrá? ¿cuánto sale la respuesta? 17.7 centímetros ¿sí? esto está en centímetros ¿correcto? entonces usted lo puede dejar así en centímetros exacto sería 17 centímetros con 7 milímetros o puede redondearlo al número inmediato superior que sería 18 centímetros pero nuestra h tiene que estar en metros entonces tenemos una segunda conversión ¿sí? en un metro hay 100 centímetros ¿cuántos metros habrá? en 18 centímetros entonces x va a ser igual a 0.18 metros ya tengo el banco en metros entonces ya tengo la cadencia y tengo el banco en metros ahora utilizo mi fórmula mi fórmula señala que el VO2 el consumo de oxígeno durante este trabajo es igual a 0.2 por f más 1.33 por 1.88 por f por h más 3.5 esa es mi fórmula y lo único que tenemos que hacer con esa fórmula es reemplazar el consumo de oxígeno va a ser igual a 0.2 por f ¿cuánto vale f? f vale 25 ¿cierto? porque me dicen que le está haciendo una cadencia de 25 steps por minuto muy bien más 1.33 por 1.88 por la cadencia es 25 por la altura que es 0.18 más 3.5 señores una vez hecho eso lo único que tienen que hacer ustedes es agarrar su calculadora y darme los resultados 0.2 por 25 va a ser igual a ¿cuánto? 5 5 más toda esta expresión toda esta expresión que ustedes ven con el puntero láser como todos son números ustedes multiplíquenlo todos multiplican 1.33 por 1.88 por 25 por 0.18 ¿cuánto sale? 11.25 11.25 muy bien más 3.5 ahora suman todo eso y sale 19.7 mililitros de oxígeno por kilogramos por minuto y esa es la respuesta esa persona cuando está subiendo un banco estés de 18 centímetros con una cadencia de 25 estés por minuto que son 100 pips por minuto está consumiendo 19.7 mililitros por kilo por minuto esto está en relativo ¿correcto? esto está en relativo usted lo puede pasar absoluto y ahí saca la caloría por minuto pero acá le faltaría cuántos kilos que hace esta persona que no le están dando pero eso va a ser el recorrido que vamos a hacer para los cálculos del estés ¿ya? entonces ahora lo que van a hacer ustedes es hacer seguir con sus prácticas para que puedan intentar resolver los problemas entonces noten ustedes por favor que en su en su plataforma de estudio pueden ver que hemos colgado algunos videos adicionales para el stepping acá tienen ustedes un video que pueden descargar sobre cálculos metabólicos del stepping hay un repaso también de arcycling esto lo pueden descargar también y tenemos también cálculos adicionales para el arcycling y para el arcycling también y vamos a estamos subiendo más videos para que puedan ustedes tener acceso a ellos de tal manera de que les pueda servir como referencia este fin de semana van a seguir cargando más videos incluso estamos poniendo más videos en el módulo 6 sobre biomecánica y nutrición en el módulo 7 estamos poniendo más videos sobre estratificación de riesgo y otros videos más en el módulo 8 también vamos a poner porque ustedes pueden ver que cuando hemos hecho cálculos aeróbicos para el VO2MAX ustedes han tenido toda esta información pero vamos a poner videos de aplicación para que puedan recordar y tenerlo en su computador eso les va a permitir repasar siempre y no depender de los enlaces de internet ya hemos tratado de avanzar con esto tratar de darles a ustedes la mayor cantidad de herramientas posibles para que puedan ir avanzando y repasando en el momento que ustedes consideren en este proceso de certificación así es que con esto estoy terminando el día de hoy con esta presentación y nos estamos viendo en la próxima